Bueno y malas noticias para otro club brasileño, esta mañana las instalaciones de la ciudad deportiva del Flamengo ardieron en llamas, usted sabe que estas instalaciones albergan a una enorme cantidad de niños brasileños que son captados en todo el país y que son llevados para reforzar sus conocimientos, tanto académicos como futbolísticos y esta mañana por causas que todavía se desconocen, ardió en llamas precisamente el edificio en donde estaban durmiendo la mayoría de estos muchachos, hasta el momento se reportan un mínimo de 10 personas fallecidas, dentro de ellos 6 de los jugadores juveniles y 4 adultos que les estaban cuidando, el Flamengo Club es una de las instituciones que mejor trabaja con las divisiones inferiores y de estos 6 muchachos que estaban ahí y que ya se reportan como fallecidos, 4 de ellos pertenecían precisamente a la institución, al club, mientras que otros 2 estaban todavía en la posibilidad de integrarse a la academia porque tampoco era fácil ser parte de la misma, las 4 personas adultas ya reportadas como fallecidas son las que estaban a los cuidados de estos muchachos, el número de personas fallecidas puede aumentar porque cuando menos se reportan 5 en estado de gravedad que ya fueron trasladadas hacia un centro asistencial, incendio entonces en la ciudad deportiva del Flamengo, la academia deportiva del Flamengo en Río de Janeiro, uno de los clubes con mayor arraigo dentro del fútbol a nivel internacional, dentro del fútbol brasileño por supuesto y donde se reportan ya como mínimo 10 personas fallecidas, 6 de los jugadores juveniles que estaban ahí albergados y 4 personas adultas.